Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonideros de León Sonideros de León Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia 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 de México Superbropo Colombia para la gente digna del Ecuador Sonineros de León, Guanajuato Ciudad Rubia Camino al siglo XXI Camino al siglo Es el canto del indio guarajo, es el canto del indio guaraní Es el canto del indio guarajo, es el canto del indio guaraní Preparen ya los tambores, que las trigos van a bailar Preparen ya los tambores, que las trigos van a gozar Preparen ya los tambores, que las trigos van a bailar Preparen ya los tambores, que las trigos van a gozar Oh no le lo le lo le lo la le Oh no le lo le lo le lo la El sonido que impone el ritmo JAK 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 J